El director de Gorillas en la Niebla llega hasta nosotros con el son de truco. Se investigará un homicidio. Un hombre entre dos fuegos. Irás ahí como lo que eres. Un indio norteamericano oficial federal. Me parece que con un representante nativo allí podemos desarmar la tensión y mejorar las relaciones. Entre la ley de su sistema y la fuerza de su sangre. La jurisdicción es la única cosa que conoces. Tienes que oír a los árboles, patrón. Paul Gilbert, Rahan Rees, Sam Shepard. Corazón de Trueno. Mucho más que una aventura. Una historia dolorosamente real. Tendrán que matarnos. Pero no nos romperán el espíritu. Corazón de Trueno. Impactante estreno en Casino Montecarro. Este domingo a las 21. Y de 4. El Gran Canal. Presente en Semper L'Oreal. Reconstituyente instantáneo. Este domingo te regalamos la revista especial de El Grande Té. Con el reglamento, la cotización de los jugadores y todo lo que necesitas saber para participar de este juego apasionante. Además, es la última oportunidad de conseguir el cupón de inscripción. No te lo pierdas. Este domingo, gratis con El País. Desde Córdoba sigue el show. Este domingo. Fabiana Cantilo. Michelle. Donato y Estefano. Enrique Iglesias desde Miami. Julio Iglesias nos presenta material exclusivo. Y elegimos a la representante argentina para Miss Universo. La movida del domingo. Este domingo a las 13. En el 4. El Gran Canal. Copa Libertadores de América. Peñarol busca el primer lugar de la serie. Hoy a las 0.30. Peñarol Sporting Cristal. En el 4. El Gran Canal. Presenta Coca-Cola. Este lunes comienza una gran lluvia de premios. Escríbanme, por favor. Ahora, Susana. Juego del Millón. Luisa Espeña, 1043. Ahora más que nunca, hay un millón de razones para verla. Hola, Susana. En directo desde Buenos Aires. Para que todos podamos participar y ganar fabulosos premios. Hola, Susana. De lunes a viernes a las 20. En el 4. El Gran Canal. Presenta electroquímica para téter y colágeno. Este sábado, el show se viene con todo. ¿Qué bien? ¿Cómo? Cámaras cómplices increíbles. ¡Oh! Pablo y Pachu por el mundo. El Gran DT. La Toza. Tonto y retonto. Y la nueva sensación del año. La Ventana de América. ¡Oh! El show de Videomatch. Más internacional que nunca. Este sábado a las 21. Ni una... ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! En el 4. El Gran Canal. Presenta Hellman. La verdadera mayonesa. Queremos comunicarles que este domingo la Santa Misa será emitida a la hora 8.30. Gracias. Esta antigua civilización duró más de 3.500 años. Fue una de las culturas más duraderas de todos los tiempos. Pero su pueblo quería más. Quería vivir para siempre. Egipto. La eterna búsqueda por la inmortalidad. Otra notable entrega de un ciclo sencillamente brillante. Civilizaciones perdidas. Este miércoles a las 21. En el 4, el Gran Canal. Presenta Macdon. Interrupciones programadas para realización de trabajos de mejora y mantenimiento en instalaciones de UTE. Para el domingo 14 de abril, entre las 7 y las 8 horas aproximadamente, se anuncia la siguiente interrupción del suministro eléctrico que afectará a los barrios Peñarol, Conciliación, Sayago, Prado, Juanicó, Ituzangó, Flor de Maroñas, Jardines del Hipódromo, Piedras Blancas, Casavalle, La Valleja. UTE. Trabajando para usted. UTE.